Bienvenidos mis queridos writers. Hace poco vimos la importancia que tiene saber gestionar nuestras emociones para mejorar nuestras finanzas personales. En el vídeo inteligencia emocional y dinero vimos siete cosas que podemos hacer para mejorar nuestra inteligencia emocional y hoy vamos a ver tres cosas que podemos hacer para aplicar lo aprendido a nuestras finanzas personales y mejorarlas desde hoy mismo. Mi nombre es Alejandra Rodríguez y estás viendo Rated Finanzas. Una vez que hayamos desarrollado nuestra inteligencia emocional, como lo vimos en el vídeo que te comentaba, que por cierto si no lo has visto te dejaré el enlace para que cuando termines de ver este vídeo te vayas a ver el otro. Una vez que tengamos esa inteligencia emocional desarrollada la podemos aplicar a nuestras finanzas personales de varias maneras. La primera manera es evitando tomar decisiones financieras impulsivas. A veces nuestras emociones pueden hacer que tomemos decisiones financieras impulsivas que no son necesariamente las más sabias. Practicar la regulación emocional te ayudará a controlar tus emociones y evitar tomar decisiones financieras apresuradas. Algunos tips pueden ser haz un listado de pros y contras. Deja pasar algo de tiempo antes de tomar una decisión de dinero importante. ¿Cuánto tiempo? Bueno, depende de qué tan importante sea la decisión. Por ejemplo, si te estás pensando comprar algo que tiene un precio alto, evita tomar la decisión en el momento. Consultatelo con la almohada. Deja pasar al menos 24 horas. Coméntalo con alguna persona de confianza que pueda darte una opinión un poco más objetiva. Y si hablamos de una decisión más importante todavía, como puede ser la compra de un inmueble o hacer una gran inversión, tómate tu tiempo. No lo consultes solo con la almohada. Haz un trabajo más profundo de investigación y en este caso busca consejos de algún experto, como puede ser un asesor financiero, un agente inmobiliario. No te quedes solamente con las opiniones de familiares y amigos, que muchas veces tienen muy buena voluntad, pero poca experiencia sobre el tema. La segunda manera es manteniendo en mente nuestros objetivos financieros. Al tomar decisiones financieras, es importante tener en cuenta tus objetivos financieros, los de corto, los de medio y los de largo plazo. Esto incluye cosas como ahorrar para la jubilación, pagar la deuda o simplemente ahorrar para una emergencia. Procura tener una idea clara de cuánto dinero necesitarás para alcanzar estas metas. Y asegúrate de que estás tomando las decisiones que te acerquen a tus objetivos y no que te alejen de ellos. Ya sabes que siempre te estoy machacando con la importancia de tener unos objetivos claros. Y es que si no sabes a dónde ir, es mucho más difícil que llegues. Planteate unos objetivos claros, revísalos periódicamente y crea un plan de acción para conseguirlos. En el canal tienes un vídeo exclusivo de cómo hacer un plan de acción. Si no lo has visto todavía, te dejaré el enlace debajo de este vídeo para que vas a echarle un vistazo en cuanto termines de ver este. Y si eres alumno de la Escuela de Finanzas Personales Write It, en la escuela tienes un módulo entero dedicado al tema de los objetivos. Y si todavía no eres alumno de la escuela, no sé qué estás esperando. Debajo te dejo toda la información para que te apuntes. La tercera manera es practicando la gratitud. La gratitud es una emoción muy poderosa que puede ayudarnos a ver las cosas de manera más positiva y a tomar decisiones más sabias. Practicar la gratitud puede ayudarnos a sentirnos más satisfechos con lo que tenemos y evitar el gasto excesivo en cosas que no son realmente importantes para nosotros. Y ojo, no se trata de ser conformistas, sino de ser agradecidos con lo que sí tenemos mientras trabajamos para conseguir lo que todavía nos falta. Te recomiendo que hagas un diario de gratitud y que apuntes cada día al menos tres cosas por las cuales estás agradecido. Esto te hará mantener el foco en lo que sí tienes en vez de en lo que te falta. Y no solo te sentirás mejor, sino que gastarás mucho menos en cosas irrelevantes. La inteligencia emocional puede ser una herramienta poderosa para manejar tus finanzas personales de manera efectiva. Aprender a reconocer y regular tus emociones, manejar el estrés y mantener en mente tus metas financieras a largo plazo puede ayudarte a tomar decisiones financieras más inteligentes. ¿Y tú? ¿Has puesto en práctica alguno de estos tres consejos ya? Te leo en los comentarios. ¡Éxitos! Si te ha gustado este video, dale a me gusta, suscríbete a mi canal y compártelo en tus redes sociales.